Buenos días! Hello! Primer día de Vlogmas! Bueno chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy súper contenta porque vamos a empezar con Vlogmas y traemos los ánimos bien puestos, esperemos, esperemos no fallar ningún día. Bueno, ¿cómo han estado? Yo quiero agradecerles a todas, primero que nada, aquí, por sus maravillosos comentarios, por todo lo que me han dejado en el video de la revelación de que estamos embarazados. No, estamos todos, todos estamos embarazados porque todos andan con antojos, todos andan con achaques igual que yo. Y bueno, pues muchísimas gracias a todas por sus bellos comentarios, por sus felicitaciones. Y bueno, pues aquí vamos a dar por comenzado este primer día de Vlogmas! Bueno chicas, ahorita, ya es tempranito, son las 8 y media, me voy a ir a hacer ejercicio. Me estoy desayunando un rico tecito y mi preciosa Kaylin me está haciendo un pan tostado para comérmelo con el té. Y bueno, pues, esperemos que estos videos no se les hagan aburridos porque la verdad es que nuestra rutina es muy básica, así que vamos a procurar hacer esto entretenido por ustedes, ¿ok? Está aquí ahorita haciendo su escuela ya, ahí están sus classmates, diles que saluden a los vloggers, no, 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 es cierto, ok, bye! Bye! Ok, ya me voy, normalmente me voy caminando todos los lunes a la casa de mi entrenadora, vive cerca de donde yo vivo, así que me voy caminando, regreso caminando después del entrenamiento, esto es lo que hago generalmente todos los lunes, así que vamos. Ok, acabo de llegar de hacer ejercicio, aquí está mi, mi little Kiara, hola, hola, saludas, estás en mi escuela, ¿verdad? Ah, tengo risas hoy. ¿Ahorita tienes risas? Sí. Ay, chicas, estoy que me muero de calor, está haciendo muchísimo calor allá afuera, pero, ya. El ejercicio ya quedó por el día de hoy, ya me siento bien conmigo misma, por haber hecho ejercicio y ahorita, me voy a preparar mi proteína. Hace unas semanas que no me la podía preparar, porque la verdad que no me pasaba, pero ya ahorita me estoy sintiendo muchísimo mejor, y la verdad es que ya me siento con más energías, ya no me dan tantas náuseas, lo cual es bueno. Porque eso de tener náuseas no, no es nada, 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 nada bueno, déjenlas pongo por aquí. Pero bueno, me voy a hacer mi proteína y las voy a hacer a las mías para darles un poquito. Y, como pueden darse cuenta, tengo un pequeño gran desastre en la cocina y el comedor, porque es el fin de semana, y los lunes es de hacer limpieza, de hacer que hacer, de acomodar todo lo que se sacó fuera de su lugar. Así que no creo que vaya a ser un día súper divertido, pero este es la realidad, chicas, y así van a ser estos vlogs. Así que, bueno, me voy a poner a hacer mis cositas para que sigamos con el día. Así quedó ya nuestra protein shake. Esta es para que hará. Ten muy bien. Gracias. Hárala bien porque está súper, súper llena, la voy a desechar a la computadora. Ok. Próbala, a ver qué tal. Tienes bigotes. Bigotes de banana. Ok. Ya es poquita, no hago mucha porque... Pues este es suficiente para mí ahorita que estoy embarazada, es la suficiente. Y la comparto con las niñas. La hago con leche de almendras y, bueno, pues mis productos de Herbalife, que son los que yo me tomo. Bueno, que todos tomamos en la casa. Así que, ahorita me la voy a tomar tranquilamente, chicas. Vean. No les miento. Pile de dishes. Todo, 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 todo esto se tiene que limpiar y acomodar. Y todo, 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 todo esto también, incluyendo esa niña, tiene que desaparecer de aquí. Y acá. Todo esto, porque este es el desastre del fin de semana. Así que, eso es lo que vamos a hacer y después tengo que editar y hacer de comer. Ya saben, lo mismo que todas las mamás tenemos que hacer, sí o sí. Ya estamos en la hora del lunch de la escuela. Aquí son las once y media. No se ve. Once y veinticinco. Están comiendo, ya se comió su rebanada de pizza y, ¿qué más? Un cheese stick. Y ahorita está comiendo ensalada. Y esto tiene chicken nuggets y ahorita va a comer ensalada también. Y yo, chicken nuggets y ensalada. Este es el lunch del día de hoy, por ahorita. ¿Verdad? Ajá. Ok, ya quedó la sala limpia. Ahora sí, ya está todo limpiecito. Nada más me quedó esa caja aquí que tengo que sacar. Porque son unas luces que va a poner Jorge allá afuera. Y aquí, pues también ya está limpio. Aquí, Kiley me está ayudando con los trastes. Entonces, ¿verdad, Esperanza? Esperancita. Ya desocupamos la mesa. Ya limpiamos todo esto aquí. Bueno, siempre. Siempre se ocupa, pero ya. Me quedó más o menos ordenado. Ok, chicas, vámonos. Voy a ir al correo a dejar unos paquetes de las pestañas. Me voy a pasar en la tienda rápido a comprar unas verduras para hacer la comida. Ay, se mira bien oscuro. Ok, vámonos. Ay, se ve bien oscuro. Es que es el sol. Es difícil hacer esto y grabar al mismo tiempo. Ok, voy a esperar a que las niñas vengan. Muy bien mi paquete, mi amor. Sí. Creo que me voy a poner un paro chico. ¿Qué me voy a poner? No sé, pero si no, pues ni modo. Te esperas en el carro. ¿Tú qué hora traes más, Sara? Ya. Ok. Tenemos que cargar con la máscara para todos lados ahora. Se cerraron bien, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, vámonos. ¡Buenos. ¡Buenos días! ¿Quieren ganchitos jaboyanos? Ahí está. ¿Cuánto cuestan las cosas mexicanas? ¿Es eso o no falta? Oye. Valentina nos pasa $2.98. Precio regular, $3.98. ¿Muy bien? ¿Los barritas? ¿Vos es 8? Para que vean que todo está bien. ¿Qué queremos y guardamos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos de los otros, mamá? ¿Cuántos de los dos? ¿Cuántos de los dos, mamá? ¿Cuántos de los dos? ¿Cuántos? ¿Cuántos de los dos? ¿Cuántos de los dos? A lo mejor esos es de la morena. ¿Ya me dicen los catapíos, pedro? Ah, sí, sí, sí. Este, agarra unos de esos que dicen... Ajá. vamos por la verdura 3.29 no les miento cuando les digo que todo está bien caro aquí de verdad ok les voy a enseñar cuánto cuesta el jitomate aquí 3.49 este de Roma 4.49 jitomates enteros los aguacates ahorita están en especial 2x3 pero miren automatilla 4.99 para que vean chicas que vivir en Hawái no es nada nada fácil ni barato ahí se dan una idea de los precios de las cuyas mexicanas aquí está este es el precio de vivir en Hawái carísimo estamos preparando la comida ya vamos a hacer un caldito de pollo aquí está un poco de la verdura un caldito de pollo con unos frijoles refritos y una salsa hacemos salsa verde yo pienso que es salsa roja ahí tengo la fuego ok todavía queda guacamole se me hace no no se me va a checar en la puntita también se la cortes ok vamos a seguirle ok bueno aquí voy a hacer una botella así más o menos con mucho cuidado las barras así que con suerte la con un poco con fraccionante ok bueno y la otra persona no es así claro no hay paquete de nuevo ok ok 1, 2 partidas 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2 y a la mitad Ok, y esta flaquita nada mas en 2 O sea en 2 mitadas Mhmm Yo creo que vamos a darle otra, no? ¿Cocos anorias? Si, porque se hizo un poquito Un poquito de verdura Anyways, I like carrots when they're in soup I don't like carrots, like, as they're raw I like them when they're cooked I like carrots I like carrots And a la mitad And a la mitad And a la mitad And a la mitad No, I eat the, I Shhh ¡Gracias! A ver siquiera no se dio cuenta del Elf on the Shelf en el libro Que dijera como O sea que Oh no 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 I was reading it It's fine It doesn't say No it doesn't say anything So yeah I love that idea about The quarantine I don't know I thought it was funny I have to make it a mask Oh my gosh yes But it was like literally In just one of those It was just in a clear long container You know like the ones that you put the pasta in And then it was like this And the mom was like Okay kids So Elf on the Shelf He's got a quarantine You know He came from a long way Traveled a lot So he's gonna be in here He's not really gonna do much moving around Two weeks That's extreme Se me hace que porque no quería Trabajar She was clearly Not in the mood Just either If you watch the video Don't leave it Okay, y que mas? Sir, if you read it Saca los tomates para hacer la salsa ¿Cuántos hay tomates? No, no, Quickly Tomate 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 Tomates Tomates Oh 5 ¿Cuántos Cuántos? Ah, sácate unos 5 o 6 Ya creo que la comida ya quedó Ahorita les voy a mostrar Ahí Está el caldito de pollo Los frijolitos Un poquito de cebolla picada Este, la salsa Ya hizo Kaylee la salsa, ¿verdad? Aquí está la salsa chichilla Lista Nos vamos a esperar a que llegue Jorge y Jorge ya va de De la calle porque fueron al banco Y vamos a comer Bueno, ya vamos a comer Así que provechito Uy, que ahora se va a comer el corazoncito del pollo Dice Trae yo dos cabezones ese pollo Aquí está nuestro caldito Bajate, frijoles Jorge Está bueno El corazón está bueno Ya me eché un bañito chicas Ahorita voy a ir por las niñas a su clase de taekwondo Junto con Jorge Él las llevó en lo que yo me bañaba Pero ahorita ya nos vamos Vamos a traerlos Vamos a traerlos Está aquí cerquita A ver De todas maneras Estoy queriendo subirles un video de unas manualidades Pero Ya lo había subido y no me di cuenta que nada más se subió Creo que nueve minutos y el video dura 18 Entonces me faltó la mitad del video Uy, así que yo creo que van a tener Van a tener dos videos al mismo tiempo Todavía no son en las seis y ya está bien oscuro casi Ahí está el océano No se alcanza a ver en la cámara pero si se mira de aquí no Ya adornamos la casita de afuera Necesitamos unas aires A ver como se vea Uy, ahí está mi Flapsky Pero así adornamos el día No, el día de hoy Esta vez Para navidad Ay muchachos ya no les grabé Porque nos pusimos a ver la tele Y sigo trabajando en el video Lo tuve que subir tres veces No Lo pasé tres veces a mi computadora Una vez en YouTube Y no se subió completo Y ahorita estoy esperando que se vuelva a subir Espero que esta vez si se suba completo a YouTube Así que Mañana van a tener los dos videos Vlogmas O más bien Hoy Cuando ustedes estén viendo este video Ya también estuvo el otro video Les voy a tener que subir dos Por el día de hoy Y bueno Ya me voy a ir a dormir Porque Tengo Trabajo que hacer Terminar eso del video Y bueno pues Aquí me despido Gracias por acompañarnos En este primer día de Vlogmas Aquí está Kaylee Y bueno pues Nos vemos mañanita Ok Bye Bye Lei En este primer día de imagen Gracias por ver el video